1, 2, 3, 2 Muy buenas peñitas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy traemos cositas frescas y divertidas Tendría que haberlo traído el sábado Pero por motivo de problema con la mensajería No me ha llegado hasta hoy, así que no ha podido ser Cajita galandota, cajita especial Y por el título del vídeo ya sabéis qué coño es Pero igualmente vamos a abrirlo Vamos a ver Que la caja no es que sea poca cosa Esperamos a ver si conseguimos mejorar un poco Listo, calisto Se me ve más menos, ¿no? Venga Vamos a ver, vamos a ver Parte del contenido es sobrante, obviamente Tengo esto catastrófico Fuera de aquí El albarán Nos sobra Nos sobra también cartones Cosita rica Y nada más Nos encontramos aquí con una bolsita muy mona de terciopelo Que nos incluye dentro Una miniatura de Eibor Si no me equivoco Lo podéis ver aquí Se ve bien Enfocada, cabrón Bueno No quiere enfocar la miniatura Le parezco yo más guapo No, no quiere enfocarla Da igual Parece como si fuera una pieza de ajedrez casi O sea, algún tipo de tótem En el juego He indicado qué significa Porque seguramente tenga alguna relación Con alguna de las cosas del juego Por otro lado Tenemos El juego El juego que según tengo entendido La carátula que viene es intercambiable O sea, quiero decir Podemos poner a la chica Que al fin y al cabo es la canónica Lo único que es Claro, Eibor El tío tiene más pinta de vikingo De malote De berserker Se me da un aire Se me da un aire No me va a manegarlo No tenemos un aire parecido La cosa es que canónicamente Históricamente Lo que se han basado En la historia Se debería jugar con la chica Para ser la más real posible Te dan la opción de coger cualquiera de los dos sexos Pero esta historia Que cuentan Está basada en la chica Entonces yo lo que haré Será coger Jugarlo con la chica Básicamente por los canónicos A lo mejor luego también lo juego con el tío Porque, oye, molaría, ¿no? Además creo que lo puedes por realizar la barba y todo No estoy seguro Lo primero va a ser cambiarle La carátula Y ponerla de la chica Para tenerlo más mono Y ahora vamos con la parte gorda del contenido A mierda la caja Aquí está La parte guay Me encanta Es que me encanta el diseño De la caja Todavía no la he abierto No quiero cargarla Vamos a abrirla con cuidado Y aquí tenemos El steelbook La cajita de metal Para poder guardar el juego Esta vez lo han hecho de otra manera distinta Nos dan el steelbook por un lado Y el juego por otro Viene el juego, el ultimate edition Que al fin y al cabo es el que lleva todo Luego estos son extras de coleccionista De la edición coleccionista Aquello es el ultimate Que es la versión más alta que hay para poder adquirir Y luego estos son los extras que trae la edición coleccionista El steelbook La banda sonora Siempre suelen traer todos los ases en edición coleccionista La banda sonora Creo que tengo gran parte de ellos en edición coleccionista Más plástico Y ahora Lo más interesante para algunos Edición coleccionista Con la numeración Con la numeración De mi Del mío Pues sí que han hecho unas cuantas Tengo que sacarlo de aquí Me mola Y porque aparte detrás viene otra cosita Esto lo pienso poner en la pared colgado Que queda guapísimo además El barco Vamos a ver Ahora por otro lado A ver si termina de salir Más plástico Que es poco pesado en el reciclaje Hombre Aquí tenemos las serigrafías Bueno los diseños A modo de postales Bien bonitos Y Lo que más ilusión Al menos a mí me hacía tener Como tengo ya otros cuantos por ahí Que tengo mi coleguita hecho Por ahí en el estante Aquí la tenemos Nuestra gran vikinga Nuestra diosa de los mares Está guapa la miniatura Con el cuervo El hacha Ahora que tengo que ver Donde va enganchado el cuervo Me ha puesto Vale Se enganchan la cabeza del barco Del dracar Y nada chicos Esto es todo el contenido Que nos trae la edición coleccionista Que está muy guapa Y en breve Vamos Si no es en un rato Después de que cuelgue este vídeo Será el día siguiente Tendréis los primeros gameplays del juego Porque Este juego Nos va a dar vicio de sobra Para tiempo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que Sigáis mucho La serie que haga de este juego Porque este juego Va a dar mucho que hablar Va a estar muy guapo En comparación con los anteriores Creo que han mejorado mucho Han vuelto a la esencia Que me gustaba De los primeros Assassin De Altair De hecho De las dos primeras sagas Tenían un Un algo especial Que las otras No han salido a transmitirme Las he jugado Las he disfrutado Porque son buenos juegos Pero les quedaba algo Y ahora ya simplemente Es cogerle un huequecito En la estantería Para que nuestro querida Viking Haga Haga aquí Compañía A mi querido Echio Lo voy a poner juntitos El resto de Figuras de las otras colecciones No sé donde las tengo La verdad Tengo que tenerlas en algún lado Bueno chicos Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos En breve Gameplay de Assassin No lo perdáis